En exclusiva para Canal 6 Colcable, Arely Senao, la reina de la música popular, nos cuenta sobre su trayectoria y proyectos a futuro. Arely Senao, la reina de la música popular, es para nosotros todo un placer tenerte en la pantalla de Canal 6 Colcable, bienvenida. Muchísimas gracias al Canal 6, gracias a ti por estar aquí en esta rueda de prensa hoy tan especial para mí. Los quiero muchísimo y gracias a todos los televidentes que están ahí conectados. Arely, iniciemos hablando de la serie. ¿Qué se siente ver tu vida reflejada en la pantalla, digamos, en una serie, teniendo en cuenta toda la problemática y conflicto de nuestro país? La verdad, fueron muchas emociones encontradas. Primero, pues, como susto, luego fue una alegría muy inmensa. Lloré, reí, fue bonito también ver a la familia unida hablando de la serie, viendo la serie. Fue un regalo de Dios, fue algo muy lindo en mi vida. La verdad, lo veo como un trofeo, como un regalo de Dios, como la vida dándome de una u otra manera lo que yo pedía en tanta lucha y tanto sufrimiento. Entonces, me siento muy bendecida y muy afortunada, sobre todo que a Colombia le haya gustado, porque series sacan todo el tiempo, pero que a Colombia le haya impactado, que se la haya disfrutado, que haya sido motivos de charla, de salir a las nueve corriendo para la casa a verse la serie, de que de nueve y media a diez y media no podían llamar a las viejitas porque enojaban, porque estaban viendo la serie. Tengo historias divinas de la serie. La verdad, yo creo que partió en dos la historia de la televisión colombiana. Esa serie por ser la historia de una familia tan sencilla, tan humilde, que creo que por primera vez identificó demasiado al pueblo pueblo. La reina de la música popular también nos cuenta sobre su nuevo sencillo musical, Pala Fulana, una canción dedicada al dolor de la traición y que ya cuenta con más de un millón de reproducciones en las plataformas digitales. Pala Fulana es una canción, una ranchera, un despecho, indudablemente, es una canción que habla de ese dolor que siente una mujer cuando es traicionada, cuando su esposo se va con otra que no sabe ni qué le dio, donde ella con altura le dice que se lo lleve, que se lo disfrute y que ella se va a levantar del problema. Entonces, es una canción, un despecho. Yo creo que es una canción que viven muchas mujeres en este momento y yo no estoy para juzgarlas, yo estoy para cantarles canciones para que se desahoguen. Con cada una de sus canciones, Arely se roba el corazón de todos sus seguidores y habla de lo que ella considera es un don de Dios. Yo creo que eso es un don porque, así como lo vieron en la serie, yo no elegí ser compositora. O sea, a mí me dijo la profesora, hay un premio de 20 mil pesos para quien haga una canción inédita y yo me encerré en mi habitación haciendo una canción inédita y la llevé y me descalificaron que por qué no me creyeron que era mía y a partir de ese momento dejé de componer como unos ocho meses porque me quedé muy triste por el incidente, pero luego la profesora me motivaba a seguir componiendo canciones y bueno, pues la verdad es que he compuesto, yo creo que muchas más de 250 canciones y me han grabado más de 40 artistas. Un abrazo para mis amigos del Canal 6, que Dios los bendiga, los lleven mi corazón, los quiero mucho, gracias por tanto cariño, gracias por tanto apoyo y bueno, a todos mis seguidores que los amo y gracias por ver la serie, gracias por tanto amor que me dan en vida. Gracias por ver el video.